Una novedad con este hecho tan triste que sucedió en nuestra provincia, este niño en crecimiento, como le llamo yo, ya que tenían tan solo 15, 16 años, le causó la muerte, es de que, bueno, estamos manteniendo testimonios durante todas las semanas y hoy presentó un escrito, Fiscalía, quien es representado como fiscal de menores, que es el doctor Cerezo, en lo cual él solicita que se cese todos los testimonios, teniendo en cuenta que apareció por Canal 5 un video en lo cual demuestra acabadamente la pelea en la cual fue víctima Gonzalo. Es una prueba muy importante, teniendo en cuenta que ahí se demuestra que surgió una gran pelea, si bien también surge de la misma autopsia que él había recibido un golpe muy importante, en su frente y en su nariz, lo cual le ha producido a él una desviación del tabique nasal hacia el lado izquierdo y también un traumatismo muy importante, acredita también que estaba en presencia de la Guardia Urbana, que la Guardia Urbana estaba parada, que no hizo nada, que había policía cerca y que nadie, absolutamente nadie, le ayudó a Gonzalo a que no terminara de la peor forma. Ahora, ¿esto puede llegar a contraerse con todos los testimonios que se dijeron hasta ahora, si es el video de la Guardia Urbana? No, no lo he visto al video, el juez ha ordenado en forma inmediata el secuestro del mismo, en lo cual también es muy importante resaltar que realmente la justicia está actuando de una forma muy prolija, acelerada y sobre todo involucrándose mucho para llegar a la verdad real del caso. Gracias. Gracias.